¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Pura Jaralda! ¿Dónde te has ido, hijito mío? Te ando buscando sin descansar Estoy muy triste por tu partida ¿Por qué no vuelves? Dime por qué ¿Por qué no vuelves? Dime por qué Hijo mío Siento que mi vida se termina sin tu presencia Regresa hijo, regresa pronto Ya no soporto este dolor Tu madrecita y tu hermanita Al ver que lloro, lloran también Al ver que lloro, lloran también ¡Qué alegría a los que tienen hijos! ¡Qué tristeza a los que no tenemos! ¡Qué alegría a los que tienen hijos! ¡Qué tristeza a los que no tenemos! ¡Qué tristeza a los que no tenemos! Pero la vida continúa ¡Oblidemos las penas! ¡Magnolia de Belesma! ¡Vamos, Gina Melgarejo! ¡Así, así! ¡El sonquismo de Melgarejo! ¡La vida es así! ¡Nada es eterno! ¡Todo se termina! ¡Y están tocando! ¡Los instocables del Perú! ¡Sí, sí! ¡Bailando, gozando, gozando, brincando! ¡Así nomás! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!